¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Se la llevo! ¡Ali, ali, ali! ¡Se la llevo! Es muy sencillo. ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ese es el paladio! ¡Arriba! 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 ¡Tenemos al primer rey cajonero! ¡Ali! ¡Normal! ¡Venga, para arriba! ¡Arriba! ¡Los palmas! ¡Pata, pata, pata, pata! ¡Los vamos! ¡Cuidado! ¡Los tienen! ¡Los vamos!